¿Qué es la Universidad del Biodío? ¿Qué es la Universidad del Biodío? Sí, somos muy centralistas. Segundo, un homenaje a esta universidad. Esta es una universidad, pilas puestas, educación de excelencia, muchos centros, mucha investigación de alto nivel vinculada con el medio de manera permanente. Pero tercero, un llamado a aliarnos. Somos una universidad de región, pero además regionalista, que impulsamos el desarrollo del territorio. Hemos hecho esfuerzo con la formación de estudiantes, con la vinculación con el medio, con el sector productivo, con el sector público. Y Esteban Valenzuela lo que ha hecho en su presentación es colocar en relieve justamente esos temas. El tema de cómo enfrentar la descentralización, la desigualdad existente en el territorio, cuáles son las realidades, un poco de qué es lo que se avecina en estas temáticas para nuestro país y el rol que la Universidad del Biodío ha jugado y que debiera seguir jugando en el futuro. No es necesariamente gente que piense siempre como pensamos nosotros en la universidad, pero eso es muy valioso para poder, como le digo, colocar temas y contribuir a la conversación académica, científica, política, al interior de la Universidad del Biodío, de nuestros estudiantes, de nuestros administrativos, de nuestros académicos, es decir, de nuestra comunidad universitaria. Así que contentos de que estas personas de gran nivel académico, muy destacadas a nivel país, puedan tener la gentileza de acompañarnos en nuestra institución. La UB tiene por su fortaleza, por su excelencia académica, por su investigación, por su canal, por todo, nos tiene que ayudar a articular las fuerzas regionalistas, porque sin inteligencia, universidades, parlamentarios, comunidades, intelectuales, etcétera, medios de comunicación regionales, no vamos a lograr generar una coalición que haga que se elijan los gobernadores regionales, tengamos una ley de rentas regionales que dé recursos a los territorios y servicios clave para generar nuestro propio desarrollo integral.